Música Bien amigos a esta hora del día nos encontramos en el club iniciación aquí en calle Salaberry a unos metros nada más de la avenida de Chenique donde se viene realizando el velorio de Genvía fue el gran George McKay, gran conocido artista, músico, cantante de nuestra ciudad de Huacho que a sus 65 años ha dejado de existir y por supuesto sus grandes experiencias, sus grandes participaciones siempre quedarán en el corazón de cada uno de nosotros hoy se está realizando el velorio aquí en el club iniciación en calle Salaberry a unos metros nada más de lo que es la avenida de Chenique ayer ha habido una gran jarana se podría decir con la presencia de grandes músicos también reconocidos a nivel de nuestra provincia de Guaura para darle ese último adiós justamente al gran George McKay de esta forma invitamos también a la población, a los amigos, a los conocidos a darle ese último adiós a George McKay el día de hoy justamente se va a realizar el sepelio correspondiente según nos informan los familiares a partir de las 3 de la tarde será la salida desde este local hasta el cementerio Virgen del Carmen en el sector de La Hoyada donde se hará este último adiós al gran George McKay pueden observar, aún es temprano, hay algunos compañeros, amigos pero también hay familiares que en este caso pues están con nosotros que también vamos a extender nuestras sentidas condolencias respectivas y por supuesto también darle este alcance respecto a este último adiós al gran George McKay vamos a escuchar las palabras justamente de una de sus sobrinas del gran George McKay es aquí en La Hoyada en La Hoyada, aquí a las 3 de la tarde 3 de la tarde, entonces muy bien, muchísimas gracias, nuestras más sentidas condolencias nuevamente reiteramos nuestras condolencias en mi enseñito ya sabemos que es un momento cumplido, obviamente y sobre todo una persona muy querida por todos los que la hemos conocido y sobre todo por el gran taldo que tenía, ¿no? se recuerda por eso sí, claro, como se le dice en un comienzo creo que si Huacho, si a mi tío no lo conoce es porque no conocen Huacho y es bien querido por todos por su carisma por lo que siempre ha sido, ¿no? carismático, alegre ha llevado reportorios en todo lugar en cada esquina, en cada sitio pero siempre la jarana, ¿cómo se dice? sí, por supuesto para él no había tristeza para él había todo lo que era alegría para él era todo felicidad ayer justamente también una pieza, una jarana acá sí, sí, gracias a todos sus amigos compañeros de su rublo amistades, colegas sí, acá ha habido una linda un lindo músico que se han presentado y que le han dado una buena despedida con la alegría que se sí, bastante amistades bastante compañeros que han llegado a visitarlo y a despedirse de él ahora no es por hablar de más pero Jorma Kei prácticamente es un ícono como se dice y quien no conoce a Jorma Kei pues no conoce Guacho así es eso es verdad no eres un una persona que se ha hecho querer y sé que todos lo conocen desde el día uno es una persona y que todos todos lo quieren lo aprecian un montón bueno hoy será el sepelio hoy será el último adiós quizá también a los amigos además población que también quisiera saber estamos ubicados aquí en el club de iniciaciones ¿sí? sí en iniciación que está por el salabero entre el salabero y el mandamiento ¿a partir de qué hora saldrá el féretro? aquí desde aquí a las 3 de la tarde hacia el cementerio rumbo a la hallada rumbo a la hallada ahí será el último adiós así es bueno agradecerte o sabemos que es como el momento a extender nuestras condolencias a ti a tu hijo también a toda la familia de George McKay y por supuesto siempre estará presente en nuestros corazones así es muchas gracias igual a todas sus amistades amigos colegas que han siempre han estado presentes para él muy agradecida total en verdad que hayan estado siempre con mi tío ahora ¿con qué te quedas? algo último nada más de tu tío como una niña sin palabras sin palabras gracias muchas gracias a la Sabrina de Germán que obviamente es complicado pero nos quedamos con eso con todo lo que él transmitía con todo lo que él hacía el gran talento la vena artística pues siempre lo ha tenido así es que este es un poco el panorama amigos a esta hora de la mañana así es que tienen todavía quizá los amigos los conocidos los que todavía no han llegado a despedirse a darle este último adiós a Gran Yormacay estamos aquí en el club Iniciación en calle Salaberry a unos metros nada más de la avenida Echenique y también a unos metros de lo que es la plazuela de mandamiento estamos prácticamente a la mitad de camino así es que aquí los espera los familiares y por supuesto darle este último adiós a Yormacay recuerden a partir de las 3 de la tarde se hará la salida del féretro hacia el cementerio Virgen del Carmen en el sector de la Ollara el último adiós al gran recordado Yormacay que en paz descanse de la prensa saludar también a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Guaura bueno es lamentable lo que se viene suscitando en nuestra provincia de Guaura en muchos de nuestros distritos el tema de la delincuencia ven aumento y es lo que estas estadísticas bueno van demostrando que la delincuencia está generando mucho más temor hacia la población es por ello de que se hizo llegar también ese pedido ese clamor al presidente Coprosec ¿no? al alcalde pues provincial que es el que preside en este caso el comité provincial de seguridad ciudadana donde los la población misma busca el pedido ellos hacen el pedido para poder mediar ante nuestras autoridades que puedan en este caso pues optar todas las medidas necesarias para poder luchar contra este flagelo de la delincuencia no solamente vemos robos sino también extorsiones vemos sicariato y el tema pues en Guacho que es la prostitución que está generando también que haya pues delincuencia en esa zona en el tema de 28 o José Olaya que estamos justo se mencionó que se respete también que se haga respetar la ordenanza que tiene la municipalidad para que prohíbe en este caso pues la la prostitución en la jurisdicción la CGTP relaciona esta situación de inseguridad con el desempleo bueno el alto índice también de desempleo es una de las consecuencias es que la verdad el tema de seguridad ciudadana es estructural entonces hay muchos indicadores que nos llevan al tema de la de la inseguridad ciudadana la falta de empleo la falta de oportunidades pero sin embargo hay todas las todas las acciones todas las instituciones tienen que tomar decisiones de acuerdo a las funciones dentro de su competencia se habla mucho de buscar la solución justamente se pide mucho el tema de declarar en emergencia sabemos que en Lima se ha hecho en algunos distritos pero aparentemente no funciona claro para tomar ese tipo de decisiones se tiene que hacer toda una evaluación los técnicos mismos para que no perjudique a la población pero sabemos que si hay una provincia insegura entonces no tenemos pues la visita de los turistas para darle el movimiento económico al comercio que hay en nuestra en nuestra jurisdicción y en ese caso pues lamentablemente vemos que también la policía carece de recursos pocas unidades vehiculares tenemos mil quinientos para mil quinientas personas un policía entonces vemos el tema de lo que lo que sí se ha venido haciendo con la con la comisaría es trabajar el tema preventivo a través de nuestras juntas vecinales la organización de la sociedad civil donde en Guacho por ejemplo se va a iniciar el tema de las rondas se está retomando el tema de las rondas mixtas donde pedimos las rondas están resentidas con las autoridades así es lamentablemente no hay hay muy poco apoyo muy poco apoyo en el tema en el tema logístico porque este poco apoyo ya este trabajo es de años ahora si es cierto hay reuniones de CODISEC COPROSEC pero es un saludo a la bandera porque exactamente yo lo he dicho y justo en la última sesión de COPROSEC eso lo que he manifestado porque yo llevo el clamor del pueblo lo que ellos me dicen que prácticamente el COPROSEC es un saludo a bandera yo como miembro del COPROSEC tengo que también llevar el pedido de la población en este caso a las autoridades competentes que conforman el COPROSEC parece que las autoridades están entretenidas en otra cosa en confrontarse entre ellos mismos exacto en faltar el respeto a las autoridades entonces yo creo que acá no debemos entrar en un choque con la población acá la autoridad tiene que tomar la decisión tiene que ponerse retomar el principio de autoridad hacer que los funcionarios cumplan con sus funciones de acuerdo al reglamento de organización y funciones y que trabajen porque hasta ahora pues hay que ver todos podemos entrar a la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas hay que ver cuánto se ha invertido en seguridad ciudadana no solamente hablo de la provincial se ha resumido en darle chalecos nomás a las juntas vecinales exacto y justo en el plan de acción que se nos ha mostrado aparece que para el próximo año solamente va a haber una vez al año la implementación de la seguridad ciudadana pero dicen como mínimo entonces eso yo también lo observé ahora también fue un ofrecimiento del alcalde hace un mes tener listas las cámaras de vigilancia ya para diciembre no hay nada exacto eso también fue uno de los pedidos en una sesión de consejo donde el Frente Amplio pidió una mesa de diálogo no se logró la mesa de diálogo pero lo que se solicita es de que se explique a la población de repente en qué situación se encuentra si ya está en licitación si este año se quedó para el mes de septiembre me parece octubre y estamos en el décimo segundo mes del año el último mes y hasta ahora todavía no se en este caso se tiene que realizar la ejecución del presupuesto a través del proyecto de inversión pública en materia de seguridad ciudadana como presidente del COPROCE son los que ejecutan los planes proyectos programas en materia de seguridad ciudadana los vimos claro ya esa esa través en este caso son funciones netamente competencia de la municipalidad provincial de Guaura el que tiene que dar la explicación del retraso de que se ejecuten estos proyectos es bueno el alcalde provincial y él ya verá quienes son sus funcionarios competentes en este caso que han omitido pues no su parte como su prefecta como entidad del estado que acciones inmediatas piensa tomar ante todos estos hechos muy aparte del COPROCE de todas las acciones claro nosotros nuestra función es netamente nuestra jurisdicción ¿no? conversar en sí con la con el con el coronel de la DIPOL ¿no? tenemos que conversar para ver en qué nosotros podemos reforzar las acciones a través de las funciones de la Policía Nacional del Perú y a través también con la Municipalidad Provincial de Guaura ¿no? con todas las autoridades ¿no? es importante cada vez que suceda no solamente si bien es cierto pues dice que cada tres meses una las audiencias públicas de seguridad ciudadana cada hay ciertas fechas que se reúnen la seguridad pero solamente como un cumplimiento pero acá se debe también dentro de las funciones de seguridad ciudadana del del COPROSEC también en este caso vemos la evaluación del plan de acción si el plan de acción se está cumpliendo ¿no? entonces nosotros lo que vamos a pedir a la alcalde provincial ¿no? es como que se dé la evaluación si está funcionando ese plan de acción de seguridad ciudadana o en qué medidas se podría cambiar para poder mejorar y fortalecer pues la materia de seguridad ciudadana en nuestra provincia Fiscal de Prevención del Delito señalaba que los funcionarios que no cumplan también son pasibles de denuncia claro el funcionario público las autoridades son sancionados tanto por omisión o como acción ¿no? entonces puede ser por omisión de funciones o por una acción mal hecha ¿no? por eso ellos también ellos pueden ser denunciados y por ende sancionados por un proceso administrativo por un PAC o un proceso penal ¿no? que ellos tienen ya que asumir las consecuencias de acuerdo a sus actos gracias nos hemos sorprendido hoy en la mañana en una supervisión que se ha realizado ¿no? y ustedes también han estado por esa zona hemos visto y nos hemos percatado que hay diversos medicamentos diversas medicinas diversas este inyectables ¿no? que es lamentable que una persona de forma inescrupulosa ha votado en esa área ¿no? entonces este ahorita vamos a hacer las coordinaciones respectivas porque uno no se puede quedar eso en la calle es una contaminación pero dos también nosotros no podemos levantarlo como los obreros ¿no? o sea ellos deben tener otro tipo de forma y eso es lo que vamos a buscar con la ayuda del hospital ¿no? esto es un malestar porque cualquier niño se puede acercar es un gaño por supuesto o sea no sabemos de qué contendrán algunas he visto algunas agujas ¿no? que tendrán la aguja de dónde será los inyectables algunos hasta han sido quemados entonces es algo que realmente no se puede dar las pastillas imagínate ¿no? entonces ¿no es la primera vez cuando hay no? sí, sí, sí efectivamente hay personas de manera inescrupulosa que todo por ejemplo toda entidad como clínicas farmacias ellos tienen su EPS especial es una basura especial ¿hay un procedimiento? claro hay un procedimiento adecuado no es una basura común y corriente es una basura especial los hospitales es una basura es un residuo sólido hospitalario entonces ellos tienen un tipo de tratamiento especial no se vota por votar en una bolsa de basura común y corriente ¿estas empresas se les paga parte? claro ellas las clínicas los hospitales las farmacias tienen un EPS que viene y les paga parte para que se liven a otro lado y se le hace otro tipo de tratamiento o sea se entiende entonces por no pagar lo tiran así es por no pagar lo han tirado en un sitio descampado y lo han querido quemar y etcétera entonces por eso que te manifiesto y te digo que eso está mal una persona escrupulosa ha hecho esto sin seguir los parámetros que nos mandan los residuos peligrosos como son estos y vamos a tener que tomar acciones con el hospital en todo caso para poder ver la forma como poder levantar esto lo más pronto posible ¿los vecinos detectan el vehículo o las personas que lo han dejado fáciles de denunciar? por supuesto por supuesto que si es una denuncia claro que si es un foco es una contaminación y aparte como te digo es un residuo peligroso que no es el tratamiento adecuado votarlo así como está votado también es que como algunos medicamentos están más o menos digamos en condiciones aceptables podrían ser llevados por recicladores de su bien e ingerirlo imagínate imagínate que podría pasar eso entonces las acciones que vamos a tomar van a ser de forma inmediata ya hemos tomado conocimiento de esto hoy recién de todas maneras estamos en las actividades de aniversario de Walmay pero vamos a tomar las acciones de forma inmediata para poder ver la mejor solución posible ¿y investigará también quizás? por supuesto hay que darle todo hay que investigar hay que darle todo porque hay que ver qué farmacio qué establecimiento está cerca y etcétera vamos a tomar las acciones de la vivienda porque no es tan alejada así es por eso vamos a tomar las acciones respectivas porque esto de acá es un daño a la salud que no debe pasar y a estar atento a la comunidad para poder denunciar que si la comunidad ve, observa alguna persona que haya hecho esto o que o ve o tiene un conocimiento previo de esto tenemos un número de whatsapp que es el 904-168-881 lo repito 904-168-881 para denuncias sugerencias para limpieza pública todo lo que es limpieza pública pueden estar con ese número de whatsapp que les acabo de proporcionar y todo es de forma anónima videos fotos cualquier tipo de imagen es todo de forma anónima la cosa es que cuidarnos entre todos también jacu 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 guiñay vamos a crecer vamos a crecer nuevamente en guacho este 8 y 9 de diciembre tercera feria regional de emprendimientos rurales inclusivos jacu guiñay de funcodes en la plazuela 2 de mayo de la ciudad de guacho más de 60 negocios rurales agrarios pecuarios agroindustriales artesanales y de gastronomía entre otros pondrán a la venta sus productos de calidad que han logrado emprender gracias al trabajo conjunto de los núcleos ejecutores centrales municipalidades y funcodes programa del ministerio de desarrollo e inclusión social ven este 8 y 9 de diciembre en la plazuela 2 de mayo y se parte del crecimiento económico de las familias rurales organizadas ya lo sabes a consumir lo mejor de la producción andina en este espacio de intercambio comercial tercera feria regional de emprendimientos rurales inclusivos jacu guiñay de funcodes convoca y organiza los núcleos ejecutores centrales de pacho 2 santa leonor 2 cochamarca gorgor y copa ministerio de desarrollo e inclusión social con punche perú bicentenario del perú 2024 gobierno del perú problemas con la próstata no puedes comenzar a orinar te salen gotas con esfuerzo te levantas varias veces en la noche sin resultados tu orina es turbia atención urgente solo por aniversario pare uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90 aprovecha esta locura porque bioprost es preventivo desintoxicante anticancerígeno depurativo desinflamante y antibacteriano todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de bioprost el original tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones exija bioprost en su nueva presentación revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve bioprost y en las tabletas simplesas bioprost llame y haga sus consultas de bioprost el original por el camino de la excelencia educativa con innovación en la enseñanza y el aprendizaje institución educativa privada Eusebio Arronis School brinda una formación integral con valores bajo el carisma y liderazgo de nuestro guía misionero claretiano padre Arronis en sus niveles de inicial primaria y secundaria docentes especialistas por nivel 20 alumnos por aula área de psicología moderna y amplia infraestructura educativa tópico de enfermería escuela de padres talleres de arte música deporte y creatividad moderna y equipada sala de cómputo ambientes de recreación con protección solar sede campestre con exclusivo complejo deportivo institución educativa privada Eusebio Arronis School visítanos en Avenida More 331 Guacho informes al 905 44 43 42 matrículas abiertas 2024 vacantes limitadas Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Alexan de Paredes Chagrae soy parte del equipo de la notaría Mejía y estoy encargada del área de transferencia vehicular Para realizar una transferencia vehicular los requisitos son los siguientes tarjeta de propiedad electrónica DNI vigentes y SWAT vigente si es entre personas naturales si es entre personas natural y jurídica necesitamos la copia literal y que venga el gerente general a realizar la transferencia Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10 15 y 45 kilos entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento además somos un centro autorizado para el canje de bales FICE así que ya sabe vecino adquiera su Lima Gas en Abimar Gas llamando al 928 244-595 244-595 y no se olvide de reclamar seguridad calidad garantía y peso exacto Lima Gas una decisión de peso el gas el gas de Lima Gas soy el balón con el peso exacto el balón que te curará ozono cuba ya está en guacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor el ozono logra un gran alivio contra la artrosis hernia discal gota secuela del COVID tendinitis psoriasis sacrolombalgia estrés pie diabético varices artritis reumatoidea acné y muchas enfermedades más dile adiós al dolor con ozono cuba te esperamos en calle la marina 115 frente a la clínica san pedro informes al 931 231 996 o al 926 075 517 ponte en manos de especialistas médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor sauna y masajes vital disfruta de un grato momento para relajarte renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes la española y escocesa te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés combate el insomnio y muchos beneficios más contamos con sala de reposo wifi bebidas y snacks ven con tu pareja tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en vital donde creamos bienestar atendemos de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche previa cita al noventa y tres noventa y tres treinta y dos doscientos ochenta estamos ubicados en el centro de Huacho avenida Grau doscientos cuarenta y tres te invitamos a conocernos los dos locales en Huacho calle el Inca entre el Poder Judicial y el Malecó Roca y en Guaura calle los AOC ciento uno al costado del estadio municipal somos cevichería el clásico del mar el verdadero sabor del norte chico ay señor que dolor pobre secretaria pídele que copie cien mil veces yo te amo fíjate fíjate en tu secretaria el amor que juraba jamás hubo nada ya fui simplemente otra más que lo amaba dime por qué juro juro me dice siempre solamente mentira juro venga a esta hora del día nos encontramos con el gerente de Aguas de Lima Norte César Bailón con una importante noticia justamente cincuenta millones pues para esta hora de rápido impacto que tal informe un poco más de atrás buenos días ¿cómo están? buenos días sí efectivamente lo manifestado es verdad que el día de ayer hemos firmado un convenio tripartito entre el municipio provincial de Guaura Huacho la EPS Agua Lima Norte y el ministerio de vivienda a través de su brazo que es el programa nacional de saneamiento urbano este convenio pues es para el financiamiento de un poco más de cincuenta millones de soles para culminar este gran proyecto llamado rápido impacto el cual va a traer doscientos litros de agua por segundo a nuestro sistema en el cual estamos operando ¿cómo se logra esto? bien bueno hay que reconocer que es una gran gestión de nuestra autoridad del alcalde provincial con su equipo técnico donde ellos pues a través de todo este este año prácticamente han venido trabajando en la actualización en las gestiones coordinaciones con diversas personas ¿no? en el ministerio de vivienda ministerio de economía para poder lograr este financiamiento de los cincuenta millones de soles el cual prácticamente ya es una realidad ¿cuándo se inicia en concreto eso? la firma del convenio se ha ejecutado el día de ayer estimamos que en los próximos días debe estar transfiriéndose ya el financiamiento al presupuesto del municipio y posterior a ello pues el municipio ya tiene que encargarse de hacer el proceso de convocatoria como corresponde para la contratación de la empresa contratista de la ejecución de este proyecto ¿para qué establece este convenio que pone acaso por parte de la gente? el convenio establece que el ministerio de vivienda es quien va a financiar este proyecto la municipalidad provincial de Guaurahuacho es la que va a ejecutar y la EPS Aguas de Lima Norte es quien va a supervisar la ejecución de este proyecto entonces son son tres actores que van a trabajar de la mano para que este proyecto se ejecute como corresponde y sea pues puesto en marcha dentro del plazo que se estipula en el mismo estudio ¿cuál es el plazo establecido? de acuerdo al expediente técnico son 12 meses de ejecución desde el que ya tenemos al postor ganador vamos a contar 12 meses como plazo puede ser un poco menos si es que hay pues eficiencia en el trabajo de parte de la contratista y esperemos que sea así ¿no? mucha gente escucha obra de rato de impacto pero podríamos detallarle de repente de qué se está esto a la población sí, así se le llamó en su oportunidad porque se suponía que este proyecto desde sus inicios se iban a ejecutar de manera rápida y iba a ocasionar un impacto en la población pero se trata netamente de administrar más agua potable a la población de Huacho ¿no? vamos a traer en este proyecto 200 litros por segundo de la cuenca del río Guaura más o menos a la altura del kilómetro 19 de la carretera a Zayán por Santa Rosalía ahí va a hacerse una captación del río Guaura y esto va a ser llevado a través de unas líneas hasta una planta de tratamiento de agua potable una PETAP donde se va a potabilizar esta agua y luego almacenada en un reservorio de 3.000 metros cúbicos y luego de eso conducida a las redes de Huacho para que puedan ser consumidas ya por nuestros usuarios ¿cuántas familias esto va a beneficiar? más de 10.000 familias más de 10.000 personas vamos a abastecer con esta obra y va a mejorar la calidad en toda la provincia porque fíjense actualmente tenemos una producción de 255 litros por segundo con esta obra va a ingresar 200 litros por segundo más a nuestras líneas entonces va a casi duplicar la producción entonces la población va a estar mejor atendida y eso pues es un logro felicitamos desde aquí al alcalde y a su equipo técnico que ha logrado esta gestión y desde nuestras tribunas de agua de lima norte también estaremos colaborando para que este proyecto se ejecute al 100% hablamos que un año más la gente ya no estaría sufriendo el desabastecimiento ni los cortes intempestivos seguramente de acuerdo al cronograma vamos a concretar en 12 meses en promedio esa es la idea de que se ejecute dentro de los plazos y ya estaremos contando con más agua dentro de 12 meses por ejemplo de su ejecución del proyecto y la población va a estar mejor atendida bueno ya hay agua ya de una fuente de un río ya no va a haber agua por un sector del agua del subsuelo que nosotros explotamos a través de pozos tubulares ya vamos a redistribuir el agua a otros sectores donde más la necesitan vamos a poder llegar a más personas eso es un logro un éxito la población tiene que confiar en que este proyecto se ejecute al 100% vamos a estar atentos de que así sea ¿esto no deja de lado la gestión para más obras y otros proyectos grandes? definitivamente que no seguimos trabajando en el proyecto de desaladora de agua de mar por ejemplo Pro Inversión está trabajando en ello también el proyecto de la petar de Huacho en total tenemos proyectos que suman un poco más de mil millones de soles planta de tratamiento modernización desaladora y si sumamos todos estos proyectos superan los mil millones de soles por ello que el programa de Pro Inversión ha puesto los ojos en Huacho porque estamos gestionando y ellos han venido acá el mismo director ejecutivo ha venido a hacer la visita a Huacho a ver dónde vamos a ejecutar estos proyectos y de eso pues se trata ¿no? de gestionar nuestra vocación de servicio nos lleva a hacer esas gestiones para hacer mejor nuestro trabajo y la población sea mejor atendida ese es el fin de nosotros nosotros lo que queremos es que la población tenga agua la población va a tener agua del río va a tener agua de una desaladora lo que queremos es saber la demanda de cuánta población va a ser atendida para poder solicitar estos proyectos por ejemplo estamos pidiendo que la desaladora de agua de mar trate 500 litros por segundo para inyectar a las redes de la jurisdicción de Huacho son 500 litros por segundo más y con eso podríamos llegar pues a sectores como Fujimori sectores como Ciudad Satélite quizás y otros sectores donde aún no cuentan con el servicio de agua potable ¿no? y ten en cuenta que la población crece la demografía aumenta y eso hace que la necesidad la demanda también crezca simplemente el cuidado del agua también con los ciudadanos ¿no? así es y muy bien que lo mencionas ahorita desde acá pedimos a la población que tenga más cuidado en el uso racional del agua potable en el uso de las alcantarillas las alcantarillas es para vertir el agua residual no es basurero no hay que poner los pañales ropas interiores incluso pantalones jeans hemos encontrado tablas botellas plásticas etcétera etcétera porque ustedes mismos lo han podido ver pedimos a la población que tenga más cuidado que eso daña nuestras redes y ocasiona niegos que perjudican a un sector del centro de la ciudad cuando sucede eso ¿no? y a los transportistas a los comerciantes generan malos olores entonces por favor a la población tener más cuidado en el uso del agua y también de las alcantarillas muchas gracias bueno primeramente muy buenos días señores alcantes distinguidos amigos autoridades presentes hoy de la zona norte de la región libre hoy día estamos presentes aquí en esta mesa de honor acompañada de una persona muy importante y representativa y que nos trae el saludo pues del ministro de justicia y derechos humanos me refiero al destacado profesional MDA John Falla asesor principal del ministro el ministro de justicia es quien representa el ejecutivo y se encarga de todos los pormenores en el tema de prevención en el tema también de la emergencia de toda la región libre así es que hoy estamos presentes con nuestro amigo John Falla asimismo representando a IUDES el director de Lima el coronel Luis Otomayor Ríos también nos acompaña en la mesa bienvenido dice querido amigo acá también con la presencia de la gerenta de recursos naturales y seguridad ciudadana y también todo lo que es defensa civil la profesional Flor Llauri también el jefe de defensa civil y el jefe del gobierno regional asimismo tenemos también la presencia lo hubiese invitado a la mesa señorita de el señor Julio César me dicen del fondo Víctor Díaz está el señor Víctor Díaz presente para que nos pueda acompañar también ya que él nos va a hacer una exposición muy importante señores alcaldes yo en esta en esta primera palabra que damos en este evento decirles que hemos hecho las coordinaciones con el general Llanes que representa a INDESI a nivel nacional para que podamos tener la capacitación respectiva de todos los alcances de la ley de la norma a nivel de los alcaldes distritales los alcaldes provinciales también el gobierno regional para que cada quien de nosotros sepamos nuestras competencias y sepamos cómo debemos intervenir en estos desastres que se avecinan y que definitivamente ustedes saben señores alcaldes ha traído realmente mucho desmedro mucho dolor muchas carencias en nuestros pueblos ya hemos llevado a cabo la capacitación esta asistencia técnica en el sur donde han participado los alcaldes de la provincia de Cañete y la provincia de Llanes ha sido realmente muy concurrida este evento yo agradezco a los alcaldes del sur porque están muy preocupados no solamente por saber cómo afrontar sino que qué norma ellos se basan en que leyes y que su equipo también técnico esté capacitado así mismo el día de ayer en el local de la Direfor en Lima que es el local del gobierno regional asistieron los alcaldes de las provincias de Guarochirí y la provincia de Canta también bastante lleno faltó espacio en el local ha habido mucha inquietud de los alcaldes de poder hacer las coordinaciones también tanto a nivel del Ministerio de Justicia como a nivel también de INDES hoy día culminamos esta asistencia técnica acá en el norte para todos los alcaldes a quienes se ha invitado de la provincia de Barranca de Guamora de Guaral de Ollón y de Cajacán hoy día también se va a entregar los certificados de asistencia señores es muy importante yo acá quiero recurrir a los alcaldes presentes y a los que de repente no han venido y han mandado a sus representantes es muy importante la presencia de la autoridad es muy importante señores cuando viene el problema comenzamos a correr por todos lados pero no hemos estado presente yo creo que por eso eligen a la autoridad porque la autoridad representa al pueblo que lo eligió el pueblo le dice señor alcalde todos nos vamos a ir a capacitar pero usted nos representa es importante señores anoche quiero decirles también estuvimos acá nuevamente anoche se han viabilizado 32 proyectos para construir centros de salud 32 proyectos que nos ya lo hemos logrado el número 32 pero acá teníamos que hacer las definiciones señores de qué centros de salud van a ser construidos y realmente me da mucha pena que no han asistido muchos alcaldes cuyo centro de salud está realmente en muchos de ellos inhabitable verdad me da pena porque yo no puedo hablar por el alcalde acá estuvieron presentes los señores del minsa de gozos estuvieron todos los jefes de área acá del ministerio y acá ya han hecho ayer el CRI que se llamó han hecho ya un acta esta vamos a tener una última verificación y realmente yo quería poner muchos centros de salud urgentes pero acá necesitaban la voz del alcalde yo podía hablar a nivel muy genérico pero el alcalde tenía que comprometerse señores de verdad me he ido triste anoche porque muchos alcaldes no han estado acá algunos que llegaron al final como alcalde creo que de Végueta pudo lograr ingresar un centro de salud que van a construir el nivel 1-2 y 1-3 en total 32 centros han sido priorizados el día de ayer esto les digo para que por favor señores alcaldes participemos acá si no son bien convocados acá también me comunican porque nuestros profesionales tienen el encargo el deber y la obligación de hacer una convocatoria respectiva y no solamente de mandar el oficio por un whatsapp sino de llamar señor alcaldes no se olvide mañana pasado tenemos tiene usted que está presente por favor señores alcaldes y a los que han venido en su representación comuniquen a sus alcaldes vamos a tener una última reunión que estamos hablando con Indesi vamos a poner la fecha porque ahí va a estar varios profesionales ya nuestro amigo representante de Indesi le va a comunicar una última reunión creo que va a ser ya con la presencia del general y vamos a convocar a los nueve alcaldes provinciales solamente hemos tenido la presencia en estos días del alcalde provincial de Canta que yo de verdad los saludo por todos lados hasta el alcalde provincial de Canta también algún otro alcalde provincial que ha estado señorita que ha estado presente algún otro alcalde el día el día en Cañete yo les pido por favor los alcaldes provinciales tienen que estar y si no están haremos la reunión con los que estamos pero es importante porque eso va a permitir saber cómo la provincia desde el nivel provincial va a afrontar esta situación de emergencia por favor a los que están acá y representan a sus alcaldes provinciales ya les vamos a comunicar la fecha donde vamos a estar directamente con el señor general y también vamos a convocar al ministro de justicia para que en ese nivel hagamos las coordinaciones respectivas y que este esta emergencia no podamos realmente podamos salir aidosos no quisiera que haya 10 muertos que ha habido en nuestra región en la última emergencia 10 fallecidos es la única región que ha tenido tantos fallecidos en todo el Perú y no quisiéramos que esto vuelva a ocurrir estoy también hoy día por firmar un convenio con el ministro de defensa para que nos pueda apoyar en caso necesitemos helicópteros porque si nos ha apoyado la emergencia pasada nos ha apoyado me parece en Guaral en Guaral y en Mariatán porque la gente estaba en los cerros y no podía bajar y con helicópteros hemos podido evacuarnos gracias al apoyo del ministro de defensa hoy día estoy firmando ese convenio para poder también tener una coordinación con él bien solamente para poder culminar señores decirles como gobierno regional la vez pasada en emergencia ustedes lo saben señores alcaldes ingresábamos y creo que muchos son nuevos nos ha agarrado la emergencia desde prevenidos a todos como sea hemos solucionado algunos problemas nosotros como región encontramos ustedes saben muchas maquinarias que compraron la región según el informe cerca de 150 maquinarias pesadas solamente encontramos 12 operativas y las demás que solamente nos han dicho una transferencia de 73 todas las demás hasta las 73 malogradas con 12 no podíamos solucionar la emergencia declarada por indecis en 121 distritos es decir de los 121 declarados en emergencia 121 para mí ha sido realmente increíble poder solucionar hemos alquilado máquinas y los alcaldes yo los entiendo venían necesitamos maquinaria 12 máquinas como divido en 121 distritos imposible pero hay gente que no sucedía no a mí me tienen que dar mi emergencia y yo los comprendo los comprendo pero señores hoy en día hemos comprado 37 maquinarias pesadas para poder prevenir en algo no vamos a abastecer no estamos totalmente abastecidos pero ya tenemos máquinas nuevas estamos reparando las máquinas que nos han dejado la gestión pasada así que vamos a afrontar señores por ese lado por otro lado también decirles que a través del año acá muy seguro hoy día van a hablar del tema de descolmataciones las descolmataciones ustedes lo saben señores alcaldes porque sé que son alcaldes informados ustedes saben que todo lo que es descolmatación de ríos y quebradas está bajo la potestad bajo lo que es el trabajo que debe hacer el año la autoridad nacional del año ¿cuánto ha transferido el gobierno central al año? cerca de mil millones de soles ¿para qué? para descolmatar ríos y quebradas de siete regiones del país no de las veinticinco sino solamente de siete regiones entre las siete regiones está la región y de los cerca de mil millones que han dividido para siete regiones para mí también ha sido bueno un poquito estaba media no era posible que de repente a la mayoría que le dieron iba a intervenir el año por cerca de ciento ochenta millones a otra región con ciento setenta millones por ciento cincuenta y por ahí veo región de Lima ciento un millones así estaba la determinación entonces yo dije bueno pues ya ciento un millones van a intervenir el problema fue cuando pusimos a ver qué iban a intervenir y al momento de ver qué iban a intervenir prioridad chocica santeulate no chocica chaclacayo vitarte comas y yo dije ¿qué es esto? esto es una región Lima entonces acá también señores y yo les pido acá a nuestro asesor por favor somos la región Lima la única región Lima no hay más región Lima somos la única región Lima creada no existe la región Lima provincia a veces la misma confusión viene de nosotros mismos señores gerentes a tal punto que yo encontraba una hoja me encontré una hoja me embretada de ladrán acá en la región Lima que decía región Lima provincia ya les he dicho que vamos a sancionar a los gerentes que hablan de Lima provincia porque no existe a tal punto que cuando me invitan a mí a algún evento y me ponen gobernadora regional de Lima provincia yo no voy porque yo no soy la gobernadora de Lima provincia porque no existe Lima provincia somos de la región Lima entonces cuando iba a invertir en Lima metropolitana porque todo lo que Chosica Chacacay todo es Lima metropolitana de los 101 millones iban a intervenir 61 millones y están interviniendo ahorita el año ¿cuánto está interviniendo en la región Lima? señores 35 millones ¿y qué puntos están interviniendo? unos cuantos en Barranca unos cuantos en Guadra unos que otros en Guarana y en Cañete recuerdo solo 4 puntos señores frente a esto yo tuve que hacer un reclamo y yo agradezco a la presidenta porque yo me reuní personalmente con ella y le dije presidenta esto no es justo bueno gracias a ella determinaron que saquen una un decreto un decreto supremo de una transferencia extraordinaria pero con una condición que la región Lima elabore los expedientes expedientillos para que toque los puntos críticos no considerados por el ANA porque el ANA solo consideró costo para el ANA no existe la sierra y eso realmente es preocupante porque si existe la sierra cuando hay que cobrar a nuestros agricultores pero no existe la sierra cuando hay que ayudarnos con sus huertos y con los deslizamientos a raíz de eso hemos elaborado presentamos al ANA 180 expedientillos y el ANA solo nos aprobó 113 que en este momento ya se está interviniendo en toda la región a pesar de ello faltaban más puntos críticos que atender en total de acuerdo a la información de todos los alcaldes llegamos a nuevamente a juntar 271 expedientillos las cuales elaboró ya el gobierno regional los entregó al ANA y el ANA de los 271 nos ha aprobado 164 faltan 111 puntos que no están considerados y que nadie lo va a intervenir acá ayer hablamos con el asesor y con el viceministro que nos acompañó que nuestro ministro nos apoye en las coordinaciones con el ANA que también ha comprado maquinarias también con el gobierno central que ha comprado maquinarias para poder aquí atacar esos 111 puntos que nadie va a ayudar señores esa es nuestra situación actual yo quería informarles es importante la información señores que la tengamos clara para poder nosotros también apoyarnos mutuamente y salir adelante solo decirles señores alcaldes que estamos juntos en esto nosotros haremos todo lo posible de atenderlos todo lo que podamos acabamos nosotros también en este momento de proyectar el próximo año vamos a comprar más maquinarias pesadas porque yo creo que va a ser un tema muy importante no solamente para ver el tema de prevención el tema de mejoramiento de nuestras carreteras hacer nuevas carreteras estamos ya trabajando en ese tema muchas gracias y creo que hoy día va a ser muy puntífero que cada uno conozcamos cómo tenemos que actuar frente a lo que se avecina y como un tema de prevención muchísimas gracias palabras de nuestra colaboradora regional los trabajos cuadrados de día de hoy en este importante asistencia técnica a la próxima